El abogado del excoronel dijo que se trata de un acto de retaliación y castigo, lo que pasa con su defendido, de quien dijo fue sacado de las filas militares a la llegada del gobierno del expresidente Leónel Fernández, sin decreto ni formalidades. Por razones inexplicables, no se ejecuta desde el Palacio Presidencial. A pesar de que, en otro caso, igual que el de Pedro Julio Goico Guerrero, el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, ha requerido al Ministerio de las Fuerzas Armadas la entrega del expediente que reposa en el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas. El Tribunal Superior Administrativo ordenó notificar, mediante acto de alguacil, al presidente de la República, Luis Sabinader, al Ministerio de Defensa, al Estado Dominicano y los altos mandos que conforman el Estado Mayor, a los fines de que respondan en los términos de la demanda en daño patrimonial a Pedro Julio Goico Guerrero, interpuesta por incumplimiento de una sentencia definitiva el año 2021, mediante un recurso de amparo. Constituye un agravio grosero en contra de la institucionalidad y en contra de la Constitución de la República, que en un país que se respetara es suficiente para, aunque parezca mentira, iniciar un proceso de naturaleza política en contra del presidente de la República. Para Telenoticias, Gregory González.